El día de hoy vamos a conversar con el profesor César Fuentes, como sabemos, él es el director de la maestría en gestión pública de SAM, porque vamos a hablar, ¿no?, sobre una situación que nos preocupa a todos. Profesor Fuentes, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Más Que Economía. Muy buenas tardes, encantado. Mucho gusto, después de mucho tiempo nos vemos en este horario. Queríamos comentar sobre ese tema que causa preocupación, el tema de la crisis alimentaria, ¿cómo se va a ver la población más vulnerable, afectada a propósito de todo este tema del niño, que ya sabemos que está en nuestro país? Bueno, primero, para el televidente hay un tema que es importante, es que el promedio, los limeños, gastan un 38% de todo su gasto mensual en alimentos, que es un número muy importante cuando uno compara este número con otros países de la región, ¿no es cierto?, en Chile debe estar alrededor del 28%, en Colombia un poquito menos, un poquito más. Si uno ya ve a países más desarrollados como Estados Unidos, la porción de alimentos llega a ser el 14%, 15%, 12%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente el impacto que tiene alimentos en la canasta del limeño promedio, y yo diría del peruano promedio, es sumamente importante. Ese es un primer tema que es central cuando uno ve el tema de alimentos. Y estos alimentos, lo que está pasando ahorita es que frente a la crisis, que es un tema o menor crecimiento, lo que tenemos es que, diríamos, la gente y el peruano promedio lo que hace es gastar más en alimentos, y eso es lo que está pasando. Por eso es que el impacto que se tiene, especialmente en sectores populares y de menores ingresos, es mucho mayor que probablemente, diríamos, en familias de clase media o placial. Entonces, acá hay un tema serio en términos de qué cosa puede pasar. En general, lo que está pasando a nivel global es que este fenómeno del niño va a poner al límite en muchas de las cadenas de logística, en todo lo que son, no solamente alimentos, que es un tema importante, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso de alimentos, ¿no? Tuvimos ya el caso de la uria el año pasado, que fue un tema crítico, pero por lo general lo que vamos a ver es que... Lo que tenemos es que los fertilizantes siempre es un tema crítico en un país como Perú, y eso impacta lógicamente en los costos. Entonces, lo que tenemos es una situación, creo que no es tan dramática como se ha planteado, pero sí es importante que tengamos, no diría cuidado, pero sí es un tema que, dependiendo de la magnitud del niño, y ese es un tema que no se sabe efectivamente qué magnitud va a tener en el Perú, eso puede impactar, diríamos, o negativo positivamente, ¿no? Por un lado, positivamente, si tenemos un poco más de lluvias que no sean calamitosas, ¿no es cierto?, ciudades como la Sierra Sur, que en este caso, por ejemplo, Cusco, se beneficia, ¿no? Pero tenemos, si esto ya excede, ¿no es cierto?, ese promedio, lógicamente colapsa pues gran parte de las ciudades, especialmente en la zona costera. Entonces, acá hay un tema que realmente la magnitud no la conocemos, hay diferentes escenarios y realmente esto va a ser desde catastrófico hasta promedio, pero todavía estamos en compás de espera, y yo creo que lo importante es, a nivel de Estado, ¿no es cierto?, trabajar mucho el tema de prevención, especialmente en zonas costeras, porque lamentablemente las ciudades del norte costeño no están preparadas para lluvias hasta inclusive pequeñas o medianas, ¿no? Y también ver un poco cómo va a ser la respuesta del gobierno, ¿no? Hay muchos anuncios, hay todo ese tema del presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo las transferencias a los gobiernos regionales y locales, pero también depende un poco cómo van a, cuál va a ser la capacidad de gestión y capacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales. Lo que ha pasado, lamentablemente, en el Perú no ha sido un problema de dinero, el presupuesto de la República ha crecido cuatro veces en los últimos 17 años, no es un problema de dinero y es un problema, lamentablemente, de gestión que a nivel subnacional vale decir, sí, también tenemos eso, pero a nivel municipal y a nivel de gobiernos regionales no hay esa capacidad de gestión, entonces tenemos las partidas, tenemos el dinero, pero no hay esa capacidad de gestionar, ¿no es cierto?, estos proyectos que hoy día son urgentes, especialmente en la zona norte, donde sabemos que estos efectos son realmente catastróficos, ¿no? Y por lo general no hay una política de prevención, ¿no?, fundamentalmente lo que es manejo, por ejemplo, de las cuencas y ya podríamos pensar, ¿no es cierto?, más adelante también, todo un tema que se tiene que trabajar en lo que se ha movido a las cabeceras, ¿no es cierto?, de ríos en la zona altoandina, que también es un tema crítico que realmente no se está viendo con toda esta visión estratégica, es decir, acá el tema del agua en general en el Perú, el país tiene, si bien eso tiene muchísima agua, tiene mucho estrés hídrico en la zona costera, tenemos el agua, pero no en el lugar donde vive la población, que es en las células, sino que es fundamentalmente la cosa. Entonces, tenemos un problema serio de cuencas, lo estamos viviendo hoy día en Ica, cuando hay poca agua, hoy día, ¿no es cierto?, y eso está frenando, por ejemplo, el desarrollo de la agroindustria, y lamentablemente es un tema que se viene con mayor fuerza en los próximos años. Ahora, y con la experiencia que tiene el profesor Fuentes, escuchaba y lo recuerdo, hace ya un par de semanas al presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, decir que por primera vez en la historia se van a hacer las transferencias, que por primera vez en la historia se van a ejecutar las obras de prevención que se requieren, que por primera vez en la historia, etc, etc, etc. ¿Tan así es? ¿Por primera vez en la historia? No, 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 siempre ha habido prevención, el tema es que, por lo general, el tema que tenemos en el Perú es que la estructura de las ciudades en general no están realmente diseñadas para el manejo, ¿no es cierto?, de un poco de lluvia o mediana lluvia. En otros países es natural que llueva y todos los sistemas de desagüe funcionen, pero por ejemplo, en muchas ciudades del norte, especialmente en el Perú, los sistemas... No hay drenajes, ¿no? No hay drenajes o estos drenajes están tapados o están cerrados. Entonces, acá hay un tema, sí, de desarrollo de ciudades, que es un tema importante que no se está tomando en cuenta, ¿no? Ciudades que aparentemente tienen soluciones como Ica o Piura, para citar a dos, en momentos que hay estas lluvias, simplemente colapsan, ¿no? Y estamos hablando que, si bien, es cierto, son importantes lluvias, es regular. Entonces, acá es donde realmente la visión más estratégica y de largo plazo es importante. No solamente es la prevención de corto plazo, que creo que el ministro Taro la tiene la razón, es decir que hay que apurarnos y hay que hacerlo bien, pero hay un tema, ¿no es cierto?, de diseño de todas las que son los sistemas, ¿no es cierto?, de desagüe y manejo de cuencas, que es sumamente importante. Lo que ocurre es que los ríos se llenan, ¿no es cierto?, se acolmatan porque simplemente no se limpian, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que esto simplemente rebasará ciudades como Tumbes, Piura, en algún momento Ica. Entonces, este es un tema recurrente ya en el Perú y no hay una solución de largo plazo, que es lo que yo creo que se tiene que pensar. ¿Y se podrían poner las bases en ese gobierno, en el gobierno de la presidenta Dina Rodríguez? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es un tema que... Que siempre hablamos, ¿no? Es un tema del cual siempre hablamos. Que políticamente no es controversial. Ajá. No es, desde el punto de vista político, yo creo que el Congreso y el Ejecutivo saben que este es un tema recurrente, ¿no?, y esto afecta a una buena parte de peruanos que se ven afectados ya sea por un tema laboral, porque realmente no pueden llegar a sus casas, porque realmente los alimentos suben mucho de precio, colapsan mucho de las casas. Entonces, es un tema recurrente que tenemos en el Perú y creo que sí, eso meritaría en términos de efectividad, ¿no es cierto?, tanto del Congreso como del Ejecutivo, para poner, ¿no es cierto?, pilares en el tema, ¿no es cierto?, de una política adecuada de los que son los temas de prevención. ¿No es cierto?, prevención y manejo de desastres es un tema súper crítico y países tan cercanos como Chile, por ejemplo, tienen un mejor manejo de lo que son temas, ¿no es cierto?, de prevención. Los temas, por ejemplo, de terremotos, que esperemos que esto no ocurra en el futuro inmediato en el Perú, son temas que hoy día, ¿no es cierto?, requieren una mirada mucho más estratégica y de largo plazo, que sí lo maneja, por ejemplo, nuestro vecino del sur, que ya tiene una política anti desastre mucho más sólida que la nuestra. ¿Y eso se tiene que mantener, impulsar desde qué sector?, ¿en vivienda y construcción? Yo creo que desde el Ejecutivo tienen que ir trabajando en ese tema, es un tema transversal, ¿no?, el tema de manejo de desastres es un tema que tiene que ver con vivienda, tiene que ver con transporte y comunicaciones, es un tema que yo creo, economía por el tema de los recursos, pero fundamentalmente lo que tiene que ocurrir es una visión o especializada o transversal, dependiendo de los modelos que existan, pero sí tiene que haber un manejo integral de lo que es el tema de desastres, porque realmente el Perú tiene, a raíz del efecto del niño y también del tema, ¿no es cierto?, que se nos viene de calentamiento global, tiene, ¿no es cierto?, mucha fragilidad en términos, por ejemplo, dependemos mucho de agua, de recursos hídricos que son escasos, por ejemplo, en zonas como Lima, y en general la costa donde vive el 70% de la población peruana va a tener a futuro un serio problema, a menos que haya trasvase, ¿no es cierto?, de los ríos de la sierra, un trasvase importante, vamos a tener un problema de agua en los próximos años. Entonces acá hay un tema también de prevención, de manejo y de visión, ¿no es cierto?, del uso de un recurso hídrico, y eso significa una visión integrada. Perfecto, profesor Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en contacto. Encantado. Muy buenas tardes, César Fuentes, director de maestría de gestión pública de San. De esa manera cerramos nuestro bloque Más Economía.